Permiso Permiso dije al de entrar y al permiso me lo han dado respeto al que me ha invitado y agradezco su amistad y ahora que voy a cantar ya que el turno me ha tocado quiero dejar aclarado pa' que no haya res que more mis versos son mis dolores en seis cuerdas enredadas nunca canto por cantar porque mi verso es sagrado soy bruto como un arau cuando digo una verdad nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta soy un sureño que canta y aunque no soy el mejor en la mano tengo flor el truco ni me hace falta atajen atacadores soy rebenque deslongao solo el cabo me ha quedado sin tiento ni pasadores no me meto entre las flores porque soy yuyo espinudo no me arrimo el cogotudo de sus favores me aparto de promesas ya estoy harto si es por el vivo desnudo sé que me van a decir que esto ya lo dijo alguno y que soy medio ovejuno y me acoplo en el sentir pero les debo advertir que son muchos los que sienten y se callan de prudentes o por temor a la viada y comen en las yerbiadas churrascos de agua caliente soy un pájaro que canta soy hijo del sentimiento juro que pa' lo que siento me está faltando garganta soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte soy huasca sobada dientes hoy de la lanza a la punta soy potro que no se junta con los dos mahuapalenques dicen que soy mal hablao porque miro y no me callo busco respuesta y no la yo digan men si estoy errao soy un perro abandonao tan solo por ser altivo ser decente es mi castigo y de gritarlo me empacho he pecao por ser macho pero nunca por ladino y no les pido perdones porque falsear incumplido son verdaderas que digo aguanten si son varones me quedan muchos botones prendidos del tirador no son de plata ni son de esos que el oro los baña tampoco tienen la gaña son enjuagados a sudor he tranquiado muchos caminos buscando al menos posía pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino soy demasiado argentino pa' que me vengan con cuento mi pampa la llevo adentro y he llevarlas hasta que muera seré horcón de una cumbrera de patria y hombres contentos nunca fue tan absurdo preguntar cuánto tarda el regreso nunca fue tan inútil regresar y dejarte mi beso qué pregunta más tonta es preguntar el momento y la hora qué pregunta me queda por andar qué distancia buscabas al azar por favor qué distancia que rompiste mi carne en el adiós sin gritar una lágrima cuánto tiempo será mi corazón tu latido y tu rabia y el perfume que un sueño me dejó con las manos calladas nunca fue tan absurdo preguntar para qué tanto y nada que no se hagan Si eres hombre, no olvides que eres hombre Que es olvidar a Dios y herir al mundo Quizá la cumbre de tu piel te asombre Temporario trayecto a lo profundo Olvidarás el árbol, las espigas, el sol y los caminos de la siesta Si olvidas que eres hombre No me digas que tu pobre corazón está de fiesta Si olvidas que eres hombre ¿Quién podría ser padre del olvido o ser hermano? Ser hijo, ser amigo, ser poesía en la palma tendida de una mano Porque es difícil elevarse en hombre Lo harán tan solo los que no se olvidan Y aunque la cumbre de tu piel asombre Tan solo el corazón es muerte o vida Por el polvo silente de las horas Caminará tu idea empobrecida Como un órgano mudo que atesora el peso de una nota inconcebida Y habrás de ser un poco de la vida Y un milenio de sombra Sin aurora No se� un poco de la contención Martín Los мне Las que Cerrar La Sent Jess Las que cerrar Cuando la siesta se quema con el sol De media tarde se desangran los braceros Por el sur cuero maizal Bajo el bravo sol de mayo se hacen dagar los chalares Cuando la siesta se quema con el sol De media tarde Sudando bajo el sombrero se te ha marchitado el alma Acarician los rastronos sombras de espigas doradas Parando bolsas de sueño si habrás visto madrugada Sudando bajo el sombrero se te ha marchitado el alma Bravo bracero trenqueño señor De la deschalada De sol a sol trabajando rompe tus manos la helada De lejos venís arriando una pena acullarada Bravo bracero trenqueño señor De la deschalada La flechilla y la roseta Ajo macho y paja brava Sangran tus carnes morenas Tus pupilas están mojadas Al ver las rojas bien llenas Pero vos no tenés nada Bravo bracero trenqueño señor De la deschalada Bravo bracero trenqueño señor De la deschalada Bravo bracero trenqueño señor De la deschalada Bravo bracero trenqueño señor Música Música Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con que galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado. Y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Música Toda la noche he cantado con el alma entristecida. El canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie estengo a mi lado porque no busco piedad. Disprecio la caridad por la vergüenza que en sierra soy. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Música Si la muerte traicionera me acogota a sus palenques. Háganme con dos rebenques la cruz pa' mis cabeceras. Música Si muero en mi madriguera mirando los horizontes. No quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasado el invierno me dé sus flores el monte. Distancia que trae distancia. Distancia que trae distancia. Se encerró de mi lucero. Se encerró de mi lucero. Garopié por tantas huellas. Que ahora hasta me les parezco. Retorcidas de apariencia. Pero con destino cierto. Distancia que resucita. Después de haberla alcanzado. Música No hay caballo que te gane. Ni hombre que te haya apialado. Si en antes nos parecimos. Hoy no puedo asegurarlo. Música Que poco nos parecemos. Que poca es la diferencia. Vos seguís y yo me quedo. Vos sos tierra y yo soy tierra. A vos te abrieron mis pasos. Y fuiste pa' que yo fuera. Viena y gane el parecido. Parecer que no existiera. Montón de leguas echaba. Se las pasa por arriba. Como al vuelo la semilla. Encares y reculaba. Iguas casos de costilla. Viena y gane el parecido. Cuando he caído. Cuando he caído de rodillas. Montón de leguas echaba. Se las pasa por arriba. Viva. Limpia Viva. Era un perro negro entero, con ni una mancha tocao Era un perro negro entero, con ni una mancha tocao Pobre perro, pobre perro, se me murió envenenado Pobre perro, pobre perro, se me murió envenenado Me lo regaló un paisano, cuando anduve por deró Me lo regaló un paisano, cuando anduve por deró Cachorro, montón de pelo, panzudo y garugador Cachorro, montón de pelo, panzudo y garugador Desde que vivió conmigo Jamás le faltó ración Desde que vivió conmigo Jamás le faltó ración Y hasta una vez de campaña Me lo vacunó un doctor Y hasta una vez de campaña Me lo vacunó un doctor Yo que no tuve caballo Tuve un perro, sí señor Yo que no tuve caballo Tuve un perro, sí señor Una cosa es andar solo Otra cosa es andar dos No hubo liebre, ni mulita, ni bicho que se voló Era un balazo mi perro Y de majo el bateador Cuando pionaba de changa Allá por el cochicó Cuando pionaba de changa Allá por el cochicó Lo dejé solo en el rancho Y alguno me lo mató Lo dejé solo en el rancho Y alguno me lo mató No se puede llevar perro si se anda del hechuzón Roteando y tragando tierra entre cuneta y camión Me dijeron que un vecino Me dijeron que se yo La cosa es que ando sin perro Dios te salve, matador Yo que no tuve caballo Tuve un perro, sí señor Yo que no tuve caballo Tuve un perro, sí señor Lo dejé solo en el rancho Cuando fui pa'l cochicó Lo dejé solo en el rancho Cuando fui pa'l cochicó Tal vez el que lo matara conmigo No se animó Tal vez el que lo matara Conmigo no se animó Pobre perro, pobre perro Un maura me lo mató Pobre perro, pobre perro Un maura me lo mató Ya no dejo solo a Naide Mi perro me lo enseñó Ya no dejo solo a Naide Mi perro me lo enseñó Lástima se apriende tarde El hombre que como yo Tuvo un perro negro entero Y sin perro se quedó Por ir a peonar de changa Allá por el cochicó Pa' qué decir lo que pienso Solo Solo Si Naide piensa en lo mismo Que otro Pa' qué alegar mis sentires Me duele tener que hacerlo Total si al fin voy a quedarme Solo Solo El viento grita pa' afuera Solo Los hombres gritan pa' adentro Todos Y si hay alguno que quiera Hacer lo mismo que el viento Verá que pronto se encuentra Solo Solo El hombre quiere gozarla Solo El hombre quiere que cinche Otro Ninguno sienta vergüenza Ninguno culpe a ninguno Solo La culpa la tiene el hombre Solo Solo Pa' qué decir lo que pienso Solo Si Naide piensa en lo mismo Que otro No ven que Naide entiende Que Naide tiene vergüenza El hombre gusta enterrarse Solo Pa' qué alegar lo que siento Solo Chinita vengo a llevarte pa'l rancho Que levante El medio de los ausales Soñándote Nombrándote Dejé la peró del sulqui Que en Ancaste Llevaré La mañana tiene apuro Por besarte Y yo también Chinita linda Ay, mira mi rancho Mira mi tierra Mira el arado Mira el jagüel Paisana mía Ay, no estés temblando Mi overo espera Disimulado Que me besé Dejá que llegue el verano Y el trigo empiece a dorar Sumándole la esquilada Por ahí voy a andar Pa' comenzar La tierra que estás pisando Por años la he de pagar Y rogale a Dios Pa' que el tiempo Quiera ayudar Pa' trabajar Chinita linda Mira mi rancho Mira mi tierra Mira el arado Mira el jagüel Paisana mía No estés temblando Mi overo espera Disimulado Que me besé Mi overo espera Disimulado Que me besé Mi overo espera Disimulado Que me besé Aguaterito y cosecha Purisito tranqueador Mete pata pa'l molino Que el agua se terminó Le paso para una bolsa De aquel descargue anterior Pa' que la encuentre en los changas Cuando aparezca el camión Pégale una remojada Al forro del botello Pa' que el agua se mantenga Ya está apretando el calor Metele pata chiquito Y espérame en el rincón Allá va el aguaterito Con su cansancio y su afán Quiere ganarse unos pesos Porque en casa hay que ayudar De su alpargata peluda El gordo ya se asomó La paja come la chaucha Y el niño traga el dolor Metele pata chiquito Que no es tiempo pa' pensar Si el cardo te clava y duele A la noche lo saca Atate los pantalones Que no los vas a alcanzar Que no los vas a alcanzar Que no los vas a alcanzar Aguada de los recuerdos lejanos La pera de un dulce ayer Tiempo de la pasto ver Zamba del coraje hecho mujer Tiempo de la pasto ver Zamba del coraje hecho mujer Brava gaucha en los portines sureños Bella flor del carilla Mil soldados te quisieron Pero la tierra te quiso más Mil soldados te quisieron Pero la tierra te quiso más Sobre la reja entre las piedras Donde duerme tu voz Mi guitarra lloró Mi guitarra lloró Mi guitarra lloró Sola está Zambita por las noches Quiere darte luz Porque le duele que diga Que el criollo neuquino te olvidó Que el criollo neuquino te olvidó Pasto verde, fresquita, tal vez tu aroma sintió Poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó Poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó Tal vez hablen de tus años de moza, la aguada, el grillo, el zampal Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz Mi guitarra lloró Sola está Zambita por las noches Quiere darte luz Porque le duele que diga Que el criollo Neuquino te olvidó Dicen que muere la noche Cuando aparece la aurora Dicen que muere la noche Cuando aparece la aurora Nadie me pudo explicar ¿Cuál es la más volvedora? Nadie me pudo explicar ¿Cuál es la más volvedora? ¿Cuál es la más volvedora? Dicen que nace el lucero Dende el vientre de la sombra Dicen que nace el lucero Dende el vientre de la sombra Noche con luz en los ojos y con sombra en las entrañas Refugio de los olvidos Con recuerdos que se ensañan Dicen que la caña olvida Dicen que el vino remedia Yo pienso que atrás del trago hay otra pena que asedia Tal vez le errago al camino Tal vez él me errago a mí Pero he marcado tantas huellas de tanto dir y venir Que a veces me les trabeo y ni sepan de seguir Tal vez el mismo camino que me ha obligado a tranquear A veces me echa un parate que apadrina un recular Suerte que soy medio arisco de no Mencilla nomás Tal vez de andar chucareando sin más gozar que el pampero A la primera sentada deje el cabre esto hecho fleco Nunca me gustó el palenque ni la manea ni el freno No sé si me he equivocado tampoco importa saberlo De tanto saber tampoco soy sabio pa' mis derechos Tal vez de despacio que ando Ninguno me ha visto andar Yo ando pa' ser medio un aire En medio del vendaval Yo ando pa' ser medio un aire En medio del vendaval A veces camino solo A veces en soledad A naides le dije nunca Cómo me gusta marchar A naides le dije nunca Cómo me gusta marchar Alguna vez andaremos caminar por caminar Con todas las leguas juntas sin importar pan de van El mundo por ser redondo rueda y rueda sin parar Lo diferencia del hombre que no sabe recular Yo anduve por todo el mundo en este mismo lugar El sol me llevó el aliento y lo llovió sin mirar De andes soplaban los vientos y pan de diva gallar Un poco Un poco de adentro mío Siempre fue pa' los demás Yo anduve por todo el mundo en este mismo lugar Tal vez de andar tan despacio ninguno me ha visto andar El mundo tiene su tiempo Y yo el mío y nada más El mundo tiene su tiempo Y yo el mío y nada más Andándolo despacito No parece que se va Andándolo despacito No parece que se va A naides le dije nunca Cómo me gusta marchar Y yo el mío y nada más No venga a tazarme el can Con ojos de foraster Porque no es como aparenta Sino como yo lo siento Yo soy cardo de estos llanos Doctoral de esos esteros Ni a pinda de aquellos montes Piedra mora de mi cerro Y no va a creer si le digo Que hace poco lo compriendo Debajo de ese arbolito Suelo amarguear en silencio Si abre lavar se va a duras Pa' intimar y conocer No da leña ni pa' un frío No da flor ni pa' remedio Y es un pañuelo de luto La sombra en que me guarezco No tiene un pájaro amigo Pero pa' mi es compañero Pa' qué mentar mi tapera Belay Belay si se está cayendo La enrigorean los agostos De una ponchada de invierno La vi La vi quedarse vacía La vi La vi poblarse el recuerdo Solo por no abandonarme Le hace patancha los vientos Y con gotera de luna Viene a estrellar mi desvelo Mi campo conserva cosas Guardadas en su silencio Que yo gané campo afuera Que yo perdí tiempo adentro No venga a tasarme el campo Con ojos de forastero Porque no es como aparenta Si no como yo lo siento Su cinto no tiene plata Ni pa' pagar mi recuerdo Su cinto no tiene plata La vivencia 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 Gracias.